Me la regalo mi mami La sangre se inquietaba en mis venas Y aquel verano al norte partí Para olvidarme de mi rutina Y sentirme liberado al fin Ver la tierra bañada de sol Respirar aire de las alturas Llenaré el cuenco de mis ojos Con lo más frágil de la locura Pero también la realidad mostró Otro reflejo en esa Cuando me habló un hermano al que también Me llevó la huesa Ya que vas a escribir, dijo cuenta De mi pueblo Pobreza y dolor Solo trajo el progreso La cultura de la traición Y los indios En los museos Me invitó a mascarle su hierba Y a morder De la pura verdad Me preguntó de qué se ocupaba De esa En la capital Y yo solo tuve palabras Para describir la injusticia Y que solo aspiraba El fruto de La propia codicia ¡Gracias! Y ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video